Es un pequeño recorrido por la zona industrial. La ciudad industrial de Aguascalientes, donde hay grandes naves industriales, parte eléctrica, las calles están ahí bastante lastimadas en esta zona por el gran tráfico que pasa de carros pesados, mucho camión, hay logística. La parte industrial de Aguascalientes es esta. Se la queríamos compartir en este pequeño video, donde muestra todos los centros de envío, inclusive y acopio, normalmente están por esta parte. Estas son en la entrada a las oficinas de la parte del bienestar y en la secretaria del bienestar. Embotelladoras, hay fábricas, mucho de lo industrial de Aguascalientes o de las grandes plataformas industriales se encuentran en esta parte. Un video quizás que para muchos no tenga mucha importancia, pero en la parte comercial, el corazón se encuentra en varias de estas naves industriales, donde le dan trabajo a muchas familias hidrocálicas. Y no queríamos dejar de mostrarles este pequeño videito ilustrativo de cómo es la parte industrial, también músculo activo de Aguascalientes. Saludos y que tengan un muy buen día y pasarla bien.